Lo que me parece que es importante es lo que muchos pretenden instalar como titulares. Dice, bajaron los combustibles un 5%, pero aumentaron los impuestos. ¿A qué impuestos se refiere? A BL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Candidato de la oposición que dice que no van a aumentar impuestos y son los que más han aumentado los impuestos de una manera salvaje durante su administración, multiplicando casi por 10 el presupuesto con una exacerbada carga fiscal e impositiva. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se propone. Lo que nosotros pretendemos decirle al pueblo argentino es que los candidatos opositores lo único que quieren es aumentar las tarifas y a su vez aumentarle los impuestos para sacarle plata y en virtud de ello generar las condiciones de anulación de todos los derechos y las conquistas logradas en estos últimos años. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es efectivamente esta cuestión. Nosotros pretendemos seguir garantizando la plena vigencia de precios cuidados. Lo que el Grupo Clarín quiere en la República Argentina es simplemente un candidato que sea sugerente, corporativo o empleado de sus intereses. Y me parece que este proyecto político ha dado muestras claras, evidentes y palmarias de que no está dispuesto a resignar la transformación que ha vivido el pueblo argentino en este tiempo por la presión de esos grupos minúsculos de intereses. Por lo tanto, la línea divisoria de aguas en la sociedad argentina está clara. O están con los grupos económicos y mediáticos concentrados que conspiran contra los intereses del pueblo argentino o están o estamos con este proyecto político que ha transformado a la Argentina. Entonces, los que quieren jugar a la política lo tienen que hacer en la posición que corresponda. Esto es, o están de este lado o están del otro lado. Así estarán las cosas este año.